¿Qué cantidad de papel se necesitará para forrar cada cara de esta caja? No lo sé, pero podemos obtener el área de cada una. Oye, ¿crees que el área de cada superficie que vemos a nuestro alrededor pueda calcularse de manera exacta? Sí, yo creo que sí podemos calcular el área de muchas más que se parezcan a las figuras geométricas que ya hemos estudiado. ¡Exacto! Acuérdate que el área nos indica todo lo que queda entre los lados de una figura. Además, sabemos que para medir el área se usan unidades cuadradas, como el centímetro cuadrado, el metro cuadrado, el kilómetro cuadrado, entre otras. ¿Qué cantidad de papel se necesita para forrar la siguiente caja? Observa la imagen y toma nota de las dimensiones que necesitas para cada cálculo. ¿Estás listo? Comencemos por el cálculo de las caras frontales. ¿Cuáles son sus medidas y qué procedimiento ocuparás? ¡Correcto! Las medidas son 50 centímetros de largo por 40 centímetros de alto, lo que da un área igual a 2.000 centímetros cuadrados. Lo multiplicamos por 2 porque son dos caras iguales, y el área de ambas es igual a 4.000 centímetros cuadrados. Pasemos al cálculo de las caras laterales. ¿Cuáles son sus medidas y qué procedimiento ocuparás? El área de las caras laterales se obtiene de multiplicar 30 centímetros por 40 y multiplicar este resultado por 2, de tal forma que el área de estas caras es igual a 2.400 centímetros cuadrados. Pasemos ahora a calcular el área de la base. Se obtiene de multiplicar 50 centímetros por 30 centímetros, y el resultado es igual a 1.500 centímetros cuadrados. ¿Cómo calcular el área de las tapas laterales? La obtenemos de multiplicar 30 centímetros por 15 centímetros, lo cual nos da un resultado igual a 450 centímetros cuadrados por 2. Obtenemos como resultado 900 centímetros cuadrados de ambas cubiertas. Y finalmente, ¿cómo calcularías el área de las cubiertas frontales? Multiplicamos 50 centímetros por 15 centímetros, y el área es igual a 750 centímetros cuadrados. Multiplicamos por 2, y el área de ambas caras es igual a 1.500 centímetros cuadrados. Entonces, para forrar la caja, se necesitan 10.300 centímetros cuadrados, o bien 1 metro cuadrado con 3 decímetros cuadrados. Una tienda de decoración se ha puesto como meta mensual producir 120 frascos con mermelada casera. Para ello, cada tapa necesita de una decoración. La elección fue cubrirlas de tela. ¿Cuánta tela se necesita para cubrir las tapas de los recipientes si cada una de ellas tiene un diámetro de 10 centímetros? Realicemos nuestras operaciones. Para obtener el área, es necesario contar con el radio, el cual es de 5 centímetros, pues recordemos que corresponde a la mitad del diámetro. Aplicamos nuestra fórmula área es igual a pi por radio al cuadrado. Sustituimos. El área es igual a 3.1416 por 25, que corresponde al radio al cuadrado. Por tanto, el área es igual a 78.54 centímetros cuadrados. Es decir que, para cubrir una tapa, se necesitarán 78.54 centímetros cuadrados de tela. Ahora, multiplicamos nuestro valor por las 120 tapas y obtenemos un total de 9.424.8 centímetros cuadrados. Esto es un poco menos de un metro cuadrado. Ayúdanos con el cálculo de los siguientes espacios. 1. Si se te diera la tarea de diseñar la pista de hielo sobre la Plaza de la Constitución de la Ciudad de México, mejor conocida como Zócalo Capitalino, con el objetivo de que sólo ocupe la mitad de toda la explanada, ¿cuál sería el área y el perímetro de ésta? Sus dimensiones son 195 metros por 240 metros. 2. De la misma manera, se te pide reforestar, con pasto, un espacio ubicado en el estado de Morelos, el cual ha sido explotado en los últimos 10 años. ¿Cuántos metros de pasto necesitarás? ¿Y cuánto se pagará por el total de metros de césped si cada uno cuesta 47 pesos? ¿Te das cuenta que ya podemos calcular espacios muy grandes? Sí, y me da gusto. Pero, ¿qué lugar será más grande que la explanada del Zócalo de la Ciudad de México? Pues comencemos a hacer nuestros cálculos. Muy buena idea.